Hola Mary, no sé si ya te comentaron que en los Sland habrá una categoría de Estreamer Promesa que es para Estreamer Pequeños. ¿Te gustaría estar nominada para irte a apoyar cuando empiece a buscar opciones? ¿De qué chingados estás hablando? ¿Quién no quiere? Dice, me te dijo streamer pequeño. Pues la verdad, ¿sabes? Yo soy un streamer pequeño. ¿Pero de qué chingados están hablando? Literalmente no han dicho nada de los Slands. Yo sé que son los Slands, pero no mames en qué momento dijeron que va a haber esa categoría. Literalmente no han dicho nada. Lo que quiso decir es que hay dos categorías y si ya informaron y estamos votando por ti. Sí, neta, no me digas. Mira, si logran conseguirme un viaje gratis, lo apreciaría un montón. Lo dijeron mientras dormías. O sea, hace unas horas en el canal de Grefg. ¿Y qué más pasa mientras dormía? ¿Llegaron los aliens y volaron un carro con su raso láser? Mary, mira el Twitter de los Slands. Twitter. No mames, sí estaba durmiendo cuando lo publicaron. Guía de la tercera edición de los premios Slands. Perdón. La tercera edición de los premios Slands está a la vuelta de la esquina. Y para que no te pierdas ni un detalle y para que no te lo cuenten otros, hemos creado este sencillo vídeo con todo lo que debes saber. Hitos. Los premios Slands siempre han sido mucho más que una gala. Pero este año iremos un paso más allá. Una excusa para vestirse bonito. Haciendo que el evento tenga dos directos especiales. Ve reservando las fechas. El viernes 16 de febrero haremos un directo especial con una alfombra un poco distinta. Llena de sorpresas y... de nieve. El sábado 17 de febrero tendrá lugar la esperada gala de premiación. Con todos los nominados y actuaciones de primer nivel. Votaciones. Tras analizar el feedback recibido durante las pasadas ediciones, hemos realizado algunos cambios para mejorar el proceso de nominación y votación de los premios Slands. En primer lugar, y debido a la complejidad para ser objetivos con algunos contenidos, hemos diferenciado entre dos tipos de categorías. 1. Categorías populares, donde la comunidad propone candidatos para ser nominados a través de redes sociales. 2. Categorías profesionales, donde los nominados... Oye, esto me parece re bien. Me parece increíble. Literalmente... ¿Por qué nadie había pensado en esta solución? Literalmente es la solución perfecta. ¿Por qué nadie pensó en esta mierda antes? Análisis y cálculo de estadísticas. El proceso se inicia con este vídeo y se divide en tres fases. Fase 1. Preselección de categorías populares. Esta fase se crea única y exclusivamente para consultar a la comunidad. Los usuarios podrán compartir contenido, pero esto no tendrá efecto sobre los nominados a las categorías profesionales, solo para las populares. Es decir, para las categorías de Clip del Año y Enfado del Año, habilitaremos el hashtag EslanClip y EslanEnfado en Twitter y una etiqueta en el subreddit oficial de los premios Eslan para que la comunidad proponga sus candidatos. Tras analizar y ordenar todas las propuestas recibidas, se inicia el proceso para seleccionar las 10 nominaciones finales de cada una de las categorías populares. Los cinco primeros nominados saldrán de las candidaturas más populares de Twitter y Reddit. Los otros cinco serán seleccionados bajo criterio editorial de los premios Eslan. Con esta combinación, conseguimos un equilibrio entre las candidaturas de las comunidades y las de los expertos, asegurando así la calidad de las mismas. Fase 2. Categorías profesionales. En esta nueva edición, los nominados a categorías profesionales serán elegidos a través de un análisis de estadísticas anuales. Yo siento que lo del año pasado fue una joyita. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Que se repita. Vamos, yo digo que hay que nominar de nuevo a Vicky para Caster del Año. A mí me gustó. Para algunos se va a poder votar, para otros no se va a poder votar. O sea, los que realmente son pros van a ser elegidos porque son pros en lo que hacen. Y para los otros se va a poder votar porque son pros en ser populares. Ya está, esa es toda la explicación, bebé. Te lo expliqué bien o un poquito más lento. Quitaron categorías, entre ellas Caster, Jugador y Sports, Baile y Canción del Año. ¿Qué? ¿Por qué? Todo eso apareció en el video. O sea, lo sacaron de... Vamos a ver. Sí, sabemos que los números nos sirven para evaluar un trabajo creativo. Pero cada vez que ves a tus streamers favoritos, en cierta forma, los estás votando. ¡Uy! ¡No! En esta ocasión, los criterios de selección serán resultado de un promedio de horas visualizadas y media de viewers. Con algunas excepciones que veremos más adelante. Para llevar a cabo este trabajo, contaremos con la colaboración de TV Top. Especialistas en directos, datos y estadísticas. ¿Ah, sí? Los 10 canales o contenidos con mejores resultados de cada categoría profesional pasarán a la fase de votaciones. Fase 3. Votaciones. Este año serán un poco distintas, ya que el público y los profesionales podrán votar, por orden de preferencia, hasta 4 ganadores por categoría. Una modalidad conocida como voto rankeada. ¡Oh! Eso está bastante guay. El grupo que tendrá cada uno de estos grupos en las votaciones será el siguiente. 75% para el voto profesional y 25% para el voto popular. Pero, ¿quiénes son los votantes profesionales? Con la intención de minimizar el peso de los votos por amiguismo. Eso justo me estaba preguntando como que, no mames, no mames, ¿quién chingados son los votos profesionales? Bueno, si los votos profesionales son Vegetta, lo acepto completamente. Pero cualquier otra persona que no sea Vegetta en votos profesionales, voy a ir a funarlos en Twitter al último momento. A dedo o al azar, ampliaremos la base de votantes profesionales, abriéndolo a todos los creadores verificados en Twitch y otros perfiles top equivalentes. ¿Soy votante profesional? Bueno, vamos a esperar a que digan los nominados y vamos a empezar a cobrar por nuestro voto. ¿Cuánto deberíamos cobrar por el voto? Yo digo que para empezar unos 50 dólares está guay, ¿no? Unas 100 subs. 100 subs está guay, está guay, ¿eh? Y la humildad, ¿cuál humildad? Tú cállate, estoy tratando de vender mi voto. Listo, entonces, vamos a hacerlo tipo... ¡Ah, subasta! Mi voto empieza en 50 dólares. ¿Quién da más? Ya tenemos clip para la funa. Negocios, muchachos, negocios. Lastimosamente vota a Mari. ¡Sí! ¡Soy votante profesional, muchachos! ¡Votante profesional! Mi voto va a pesar un montón. Bonito, güey. ¡Me encanta esto! Corrupta, blog. No, les juro que cuando vaya a votar por los S-Lans, yo voy a votar de forma consciente. Sin amiguismos, sin nada. Voy a votar de manera objetiva. Yo estudié cómo ser objetiva, ¿sabes? En psicología tienes que aprender a tratar de ser objetivo, desligarte un poco de tu entorno para tener una visión más amplia de las cosas. ¿Les juro, güey? Yo lo estudié. Que sí, que sí, pero cuando salga y cuaquiti ni quien la detenga. Cuaquiti era... Era mi votación del año pasado. Está bien. Cuaquiti era lo del año pasado. Este año, pues ya tengo otras preferencias. Si sale Vegetta, no me importa en qué categoría, güey. Voy a votarlo. No me importa en qué. Podría ser para caster del año. Yo votaría por Vegetta. El año pasado mufaste a alguien. Uf, yo mufe a todo. A cuaquiti, güey. Yo voté por cuaquiti en todas las categorías del año pasado y no ganó ni una. Y eso que le voté como cuatro veces. Fue bien triste eso. Pero bueno, terminemos del video. ¿Y qué está acá? Ahora que sabes cómo se vota, queremos compartir contigo las categorías de la tercera edición de los premios ESLAND. Clip del año. Enfado del año. Streamer IRL del año. Mejor Variety Streamer. Mejor Cobertura Informativa. Espérate, no entendí. Esto es categorías... Clip del año. Enfado del año. Streamer IRL. Solamente hay dos categorías populares y el resto son profesionales. YRL del año. Mejor Variety Streamer. Mejor Cobertura Informativa. Roleplayer del año. Streamer Promesa del año. Mejor Ministerio de Contenido. Evento del año. Mejor trayectoria. Streamer Revelación. Mejor Streamer de Plataforma Móvil. Pero esos en categorías profesionales no pueden... No pueden hacer nada para ayudarme ustedes. ¿Quiénes serían las promesas? Streamer Promesa. ¿Cadauna es un streamer Promesa? Vayer. No, Vayer es un streamer muy grande para ser streamer Promesa. 100 dólares que gana Rivers. No, pero Rivers también ya es un streamer demasiado... Literalmente es la mujer más grande de todo Twitch. Es la streamer chica más vista de todo Twitch. ¿Cómo va a ser Promesa, güey? Ese es streamer del año, quizás. Gloglo. Él da miedo, ¿eh? Promesa Suarin. Aquino God. Es que no lo conozco, güey. Aquí nuestra Promesa eres tú. Ay, muchas gracias, Jen. Pues yo la verdad he tenido un año muy bueno, pero no sé si me alcancé para streamer Promesa. Por lo menos nominada debes estar. No creo. Promesa es streamer chiquito. Por eso. O sea, yo creo que debe ser como... Tipo, streamer chiquito, pero a nada de ser grande. Yo diría que sí aplicaría para Promesa. Igualmente no se puede hacer nada. No se puede ni votar, ni absolutamente nada. Esto es una categoría profesional, así que va a ser escogido por los pros. Esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Arroba Premios Eslan en Twitter e Instagram. Nos vemos el 16 y 17 de febrero en Andorra. Pase lo que pase va a haber quejas. Sí. Con eso estoy contando. Y cuando haya las quejas, aquí voy a estar para reaccionar al chisme. Y podamos decir mientras nos limamos las uñas... Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Mientras todo Twitch se quema. Va a ser hermoso. Va a ser bellísimo. Es todo lo que siempre he querido. El salseo que siempre traen los S-Lans. El beef. La forma en la que se ahorcan entre concursantes. Me encanta. Va a ser fabuloso, muchachos. Va a haber un montón de contenido. Pero bueno, déjenme, me voy a hacer mi delineado y nos salimos de compras para hacer la voz chaufa. Vamos. 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 Gracias.